Hola, buenos días amigos. Mirad lo que voy a hacer yo hoy aquí en casa. Tenía unas orejas y entonces, mirad, pues las tengo aquí en la olla con dos hojas de laurel, orégano y sal. Las vamos a cocer aquí como unos 20 o 25 minutos, poco más o menos, porque es la olla rápida. Entonces, bueno, pues las destapamos y a ver qué tal están en esos minutos. Luego ya las limpiamos bien. Cuando ya estén cocidas, quitamos toda la grasa del oído y todo eso lo tiramos. Y luego ya, pues bueno, una vez que están ya, están limpias ya del oído y de la grasa, las guisamos. A ver qué os parece a mi manera. Hay muchas maneras de hacer la oreja. Yo la voy a hacer, pues bueno, pues luego lo veis con pimentón, con un poquito de, pues de ajo, cebolla, bueno, y un poco vino blanco. Bueno, pues luego vemos la segunda parte, amigos, ¿vale? Venga, saludos como siempre os digo. Hasta luego. Venga, saludos. ¡Gracias!